¿Qué es la diversidad funcional? Esta denominación, atención a la diversidad funcional, es importante. Hasta hace cuatro años que entramos en la gestión de este centro, siempre se le ha conocido como centro de minusválidos físicos. Estos conceptos que hacen atención a lo que es la discapacidad, entendemos que no es el concepto moderno, centrarnos un poco más en las capacidades, no en las discapacidades. Por eso, nosotros le cambiamos el nombre al centro y entendemos que es como se debe referirnos a nosotros a la hora de dirigirse a nosotros. Entonces, nosotros entendemos que la diversidad funcional hace referencia a que todos somos diferentes. Entonces, ¿por qué vamos a crear esos clichés negativos con minusválidos? Todos somos válidos en esta vida. Estamos muy contentos, muy contentos de verdad, Juan Carlos, de estar en Aruca. Aruca nos quiere. De hecho, fíjate, ayer un usuario del centro que tenía, digamos, una estancia temporal, venía desde Tenerife, porque al ser un centro de ámbito autonómico, los usuarios del centro pueden venir de cualquier isla de la comunidad. Es un centro que gestiona el gobierno de Canarias. Entonces, venía y de manera de despedida, una de las cosas que me dijo, dice, oye, Antonio, yo no me esperaba esto. Yo, de alguna manera, aquí en Aruca, tienen una manera muy afectiva de dirigirse a nosotros. Y con eso se fue para allá. Volvió a Tenerife. El espacio se llama Realistas. Primero, ¿por qué se llama así? Y explícanos qué es lo que van a escuchar los oyentes de la radio a partir de mañana a las once y media en el espacio Realistas. Pues bueno, sin duda es cierto, ha sido una motivación para muchos chicos, incluso para muchos chicos que no tienen lenguaje, muchos chicos que no se comunican de manera oral, ellos también participan en la radio. Ellos proponen ideas, ellos están en la red, bueno, tienen hasta todas sus dotaciones, equipamientos, cascos, ellos participan, no dan el visto bueno si ese programa ha salido bien, sino si tenemos que volver a repetir, pues también no dan... Con una cara, una mirada, vale más que mi palabra. Así que algunas miradas a veces no cuadran y decimos, bueno, pues por votación popular vamos a repetir otra vez. Entonces, pues bueno, hemos decidido que se llame Realistas porque es un programa real. Ellos van a contar sus vivencias, vamos a hablar de cosas reales, decidimos incluso no hablar tanto de discapacidad, barreras, queremos enfocarlo en un programa más inclusivo, más real. Vamos a hacerlo como cualquier otra emisora. Por ejemplo, tenemos preparado tertulias de viajes, de sitios donde hemos ido, sitios a los que ver, visitar... Vamos a hablar de muchos temas que son los chicos los que proponen. Hombre, a veces uno les da ideas, pero es cierto que son ellos los que eligen y son ellos los que deciden y nosotros somos facilitadores de su toma de decisiones. Ya tenemos el primer programa que se emitió mañana porque se produce con anterioridad. Así es. ¿Cuántas personas están implicadas en el proyecto? ¿Escucharemos siempre la misma voce para ir cambiando? Claro. Casualmente en el programa de mañana, pues como no podía ser de otra manera, pues nosotros hemos decidido empezar el programa con Antonio, el director del centro, que, pues bueno, enfoque un poquito cómo es nuestra dinámica en el centro, qué se hace y luego, seguidamente... Estos son avances, estos son spoilers. Te vamos soltando. Tenemos a continuación de la entrevista con Antonio el espacio con nuestras integradoras sociales que son las que también participan en el taller de radio. Tanto ellas como yo gestionamos la radio y bueno, es muy interesante la entrevista de mañana de las chicas, de mis compañeras, que yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Y bueno, por último cerramos el programa con una entrevista a nuestro usuario Germán Martel, que tanto él como otros usuarios, pues tienen su espacio, espacios donde van a contarnos, pues, anécdotas, experiencias, vamos a hablar de temas, vamos a hablar de poesía, ellos mismos van a hacer también entrevistas. Entonces, bueno, es un programa muy dinámico. Gracias.